Este gobierno será recordado como el gobierno de las improvisaciones. Y la última expresión de esas improvisaciones es el proyecto de ley sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes. Es increíble lo que ha ocurrido con ese proyecto de ley. Claro que todos estaríamos sensibilizados y seríamos solidarios en lo que tiene que ver con la trata de personas. Pero resulta que ya existe una ley en la República Dominicana que tiene que ver con la protección a las víctimas de la trata de personas del año 2006. Y tenemos en la República Dominicana una ley de migración y un reglamento a la aplicación de esa ley de migración. Lo que se quiere es reformar esa ley para permitir lo que se quiere desde fuera de no deportar a aquellas personas que tienen estatus migratorio y regular en la República Dominicana. Que no tengamos derecho a su deportación. Y eso obviamente significa una violación al derecho soberano de la República Dominicana de deportar a todas aquellas personas que tienen estatus migratorios y regionales de la República Dominicana. Ese proyecto de ley ha provocado la indignación de la generalidad del pueblo dominicano. Y desde esta tribuna yo le pido al presidente Luis Abinader que retire ese proyecto de ley porque es violatorio a la Constitución de la República porque es un proyecto indignante porque es un monstruo jurídico y porque el pueblo dominicano no va a poder que se atropelle nuestra independencia nuestra integridad territorial y rotar y rotar a todas aquellas personas. Añadir sea la partida de la República Dominicana Gracias por ver el video.